El Consejo Nacional Electoral realizó este 17 de noviembre la presentación oficial de CNA, una aplicación móvil y gratuita para conocer su lugar de votación y si fue designado como miembro de una Junta Receptora del Voto para las Elecciones Generales 2021. Es así como el CNA implementa innovaciones tecnológicas que contribuyen al acceso de la información a la ciudadanía y ratifica nuestro compromiso con la transparencia, confianza y eficiencia de un proceso electoral que garantizará de forma absoluta lo que el pueblo exprese en las urnas. Además, esta app también tendrá otros usos conforme avance el calendario electoral. Va a existir otros adicionales como recomendaciones de bioseguridad del mismo escrutinio el día del proceso electoral y otros temas que estarán incluyéndose poco a poco en este app. Los ciudadanos podrán descargarse esta aplicación en los celulares con sistema operativo iOS y Android, la misma que mostrará a través de un mapa la ubicación de su recinto electoral. Tan solo deberá ingresar su número de cédula y dar clic en Consultar. Esta aplicación ya está disponible en Google Play y App Store. El Consejo Nacional Electoral siempre al servicio de la ciudadanía. Elecciones Generales 2021 Ecuador unido en democracia